Hoy con mi ritmo Familia de Despierta América, ahí la ven, ahí la se ven Están con nosotros esta mañana los grandes de la música La bienvenida para Albita y Lena Burke esta mañana Mi corazón de melocotón, la princesa como le digo yo, mi vida ¿Cómo están? Muy bien, felices de estar aquí, felices de estar aquí Albita, Lena, ¿cómo es esto de Mujeres a Contratiempo? ¿Me pueden explicar qué significa esto? Bueno, un concierto que vamos a hacer mayo 7 en el Miami Descartes Auditorio Nos falta Lucrecia que también va a estar en el concierto Pero llega mayo, mayo primero Es primera vez que estamos juntas en un escenario Vamos a hacer muchas cosas que se van a hacer únicas para esa noche Duos, tríos, a ver dúos de piano con estas dos monstruas Que son Lena y Lucrecia en el piano Y sus voces, composiciones Vamos a jugar un poquito al musical ¡Qué rico! Y bueno, va a haber una gran banda con el maestro Jorge Igor Iselaia al frente Para hacer todos nuestros éxitos también que la gente espera, ¿no? Lena, eso será el próximo 7 de mayo Ya lo saben, víspera del Día de la Madre Invito a toda esa gente que nos está viendo Las abuelitas, las tías que vayan para allá Porque va a ser un concierto único que no se pueden perder Y bueno, mujeres a contratiempo Somos mujeres contra la corriente Defendiendo nuestras raíces y el hecho de ser mujeres ¿Dónde pueden comprar los tickets la gente que nos está viendo? Ticketmaster.com Y también en la taquilla el teatro El Teatro Miami Descartes Auditorio es un teatro muy fácil Parqueo gratis, grande, un parqueo inmenso Y ahí mismo en la taquilla puedes comprar los tickets Que están bien, muy facilito En la 29 Avenida y Flagler en Miami Bueno, para toda la gente que vive en Miami Ya lo sabe, esto va a ser Y yo estoy seguro que lo van a repetir muchas veces Pero como no estamos seguros Hay que ir este próximo 7 de mayo El tema es que van a cantar rapidito ¿Cómo se llama? Soy la mujer, estoy aquí También lo pueden encontrar en YouTube, en video Que tenemos un video, las tres Lucrecia, Lena y yo Bueno, señoras y señores Aquí están Lena Burque y Aldita Junto a Lucrecia en video Quebró la ven ahí El aplauso para ellas ¡Venga de ahí! Puede que me veas como una flor Para llenar de vida tu paisaje Soy mucho más que olores Soy mucho más que un traje Soy una mujer llena de equipaje Puede que no sea lo que tú quieras Puede que no entiendas dónde fui Soy mucho más que un beso Apuesto y voy a mí Yo soy una mujer y estoy aquí Soy mucho más que un beso Apuesto y voy a mí Yo soy una mujer y estoy aquí Voy con mi ritmo Voy con mi aire Voy con mi tiempo Y no al tiempo de nadie Voy con mi forma Voy con mi invención Quiero que me ayudes tú A compartir un sueño Puede que no sea lo que tú quieras Que yo sea para ti Puede que no sea lo que tú quieras Puede que no entiendas la cadencia La cadencia que va dentro de mí Soy mucho más que un beso Apuesto y voy a mí Yo soy una mujer y estoy aquí Óyelo, óyelo, óyelo Soy mucho más que un beso Apuesto y voy a mí Yo soy una mujer y estoy aquí Pero repítelo Voy con mi ritmo Voy con mi aire Voy con mi tiempo Y no al tiempo de nadie Voy con mi forma Voy con mi enveño Quiero que me ayudes tú A compartir un sueño Todo cambió Y ahora tú tienes que ver Cómo lo hago yo Llegó el momento de confiar en mi papi Porque ahora estoy dentro de la cuenta Porque ahora soy hasta presidenta Todo cambió Y ahora tú tienes que ver Cómo lo hago yo Puedo pensar Puedo reír Puedo luchar Puedo vivir Puedo ganar Puedo perder Porque soy una mujer Estoy aquí Porque soy una mujer Y estoy Porque soy una mujer Porque soy Soy una mujer Y estoy Soy una mujer Soy agua, tierra, viento y fuego, hija, madre, amiga, hermana, yo, yo, ah. Soy una mujer y estoy, mira que yo sé la que te vuelve loco, la que te castigue y te rompe el coco, porque cuando quiero siempre te provoco yo. Soy una mujer y estoy, soy corazón, soy un beso, soy la locura en sentido, tienen que contar conmigo, porque soy una mujer y estoy aquí. Soy una mujer y estoy, mira que yo nunca comprendía.